de Inés Raquel Barros, mi cargo es directora provincial de promoción socioalimentaria que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Cuéntenos acerca de la asociación, de qué se trata y cómo trabajan. Bueno, les comento, esto surgió a través de un encuentro con el presidente de la asociación, el señor Arevalo, con la señorita Inés, que es la que está a cargo de la Delegación de Capital de Diabéticos, Andalgalá, y pudimos acordar una firma de convenio con el ministro para poder brindarle a la población focalizada con enfermedades crónicas de adultos mayores de Andalgalá y de la población estudiantil universitaria sin cobertura médica, un trabajo articulado con la parte alimentaria y la parte social, donde nosotros le vamos a brindar acá, por el momento vamos a ir coordinando actividades y un desayuno para la población. La función del comedor, ¿a partir de cuándo es? Y bueno, nosotros iniciamos hoy, invitamos a la población, que venga a la población de la universidad, que venga, que venga a inscribirse, tenemos toda la semana inscripción, salvo mañana, que va a estar cerrado, y si tenemos ya la población focalizada, comenzamos inmediatamente el próximo lunes con un desayuno y ahí articulamos, nos vamos a organizar para todo lo que son eventos, talleres, encuentros, alguna problemática que tenga el estudiante, que la podamos abordar desde el Ministerio de Desarrollo Social, y junto con la directora de la juventud, que es la señorita Micaela Buteler. De más está decirle que esto es muy serio, nosotros todo lo que tenemos es muy serio en el sentido que contamos con un equipo de técnicos, nutricionistas, trabajadoras sociales, bromatólogos, nos movemos permanentemente con un equipo de profesionales que avalan la función. ¿Cómo surgió? Además, o sea, sabemos que la asociación es de Andalgalá, para que abran acá, en Capital. Y bueno, charlamos con Inés, primera instancia, y nos gustó la idea, la quisimos compartir, y de esa manera surgió la firma de este convenio, que se realizó la semana pasada, junto con nuestro ministro, ministro Eduardo Menecier, y bueno, nos pusimos en marcha para llevar este proyecto que va a tener un gran impacto social.